Lote 8. En todo cigarra es la única yegua hija de Malarriado Aguachento que sacamos a la venta. De carácter serio y sereno y mucho motor. Es una yegua nueva, con un año y medio de doma, de poncho, de lazo y de buen desempeño en los trabajos en hacienda. Su padre, Malarriado Aguachento, gran padrillo de mucho motor y sumamente vaquero. De muy buen desempeño en el freno de oro con la monta de Gaspar Cunio. Aguachento es un hijo de lengua del oro en la perdida ojo de agua que va a lo currente. Su madre, en todo 212, una excelente montada, hija del del oeste pirata, que va alquilanto. En todo cigarra está lista para ser disfrutada y seguir su entrenamiento.